Desde 1993 la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Agua con la finalidad de concientizarnos a todos sobre la importancia del agua y su gestión. Quédate con nosotros para que conozcamos un poco sobre esta realidad en las comunidades junto a Nalda Hernández, coordinadora del Servicio Comunitario aquí en la Universidad de Montemorelos. Ya comenzamos. Qué gusto que nos acompañan. Decidieron quedarse con nosotros en un programa más, ya que nos acompaña la profesora Nalda. Bienvenida, profe. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hablar en este programa, profe, sobre un recurso que está relacionado con muchas problemáticas actualmente, el agua. ¿Qué tan vital es el agua? Bueno, el agua es tan vital que casi la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Entonces es un recurso y es un elemento vital para nuestras vidas. Vital para nosotros en nuestro cuerpo y también vital para la tierra. Así es. También gran parte de la tierra es agua. Ahora, profe, ¿por qué se ha convertido en una problemática mundial? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos administrando mal un recurso natural que se nos fue dado desde la creación y le estamos dando el mal uso y se está agotando este recurso tan importante. Entonces estamos viendo enfermedades, se está viendo contaminación, toda una serie de problemáticas que nacen a partir del mal uso que nosotros le estamos dando a este recurso. Ahora, ¿estas problemáticas se dan en zonas específicas del mundo, en cualquier parte del mundo o cómo se da esto? Bueno, lastimosamente pues las noticias hacen énfasis en algunas partes del mundo, pero realmente el problema es a nivel general, es global. En cualquier parte del mundo estamos viendo la problemática del agua, ya sea por falta de agua o por contaminación del agua, por el difícil acceso que tenemos o que tienen algunas personas a ella, pero en general el problema es a nivel del planeta. Ahora, tú que trabajas en el área de servicio comunitario, profe, aquí en la Universidad de Montemorelos, que van a distintas zonas, ¿cómo has visto tú esta problemática reflejada en la comunidad como tal? Hablemos específicamente del acceso. Ok, sí tengo la oportunidad de estar muy de cerca con estas personas que se les dificulta tener agua potable, quizás el acceso al agua como tal, o sea, la tienen, pero no es un agua apta para el consumo humano. Entonces esto le genera una serie de enfermedades. He tenido la oportunidad en México de acercarme a algunas comunidades, afortunadamente, y sí he notado eso de que aunque las personas tienen el acceso ahí al agua o es contaminada o muchas veces también sucede, es que falta de educación en cómo tratar el agua, en la importancia que tiene el agua para el ser humano y para el planeta en general, para las plantas, para la fauna, para la flora, para todo. Específicamente de eso quisiera que nos hablaras en el segmento que va a venir a continuación. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, pero quiero que nos comentes sobre esta necesidad de nuestro cuerpo como tal, del agua y el uso correcto que le deberíamos dar para nuestro cuerpo en cuanto al consumo y el uso en nuestro cuerpo, y cómo eso se dificulta en las comunidades que no tienen ese acceso a agua apta para el consumo. Ya regresamos amigos, quédense con nosotros. El agua en los seres humanos representa entre un 65 a un 70% del peso corporal y se encuentra en los huesos, la sangre, tejidos musculares y en todos los fluidos del cuerpo humano. Cuando se consume suficiente agua se puede retrasar el envejecimiento y mejorar enfermedades como diabetes, hipoglucemia, artritis, sequedad cutánea y obesidad. Por otro lado, los riñones son órganos que ayudan al cuerpo a eliminar residuos y necesitan suficiente agua para cumplir su trabajo de depuradores de desechos. Ya estamos de regreso para conversar con la profe Nalda sobre esta importancia del agua para nuestro cuerpo humano. Claro Laurita, el cuerpo humano pues fue diseñado tan perfecto que Dios pues nos dejó ese líquido tan vital y que le hemos dado el mal uso como te decía en el cemento anterior y debemos recordar que lo más natural es lo más sano para nuestro cuerpo. Entonces, en cambio de consumir líquidos con azucarados y todo lo demás, debemos consumir el agua. He tenido la oportunidad, te dije hace en el cemento anterior, de visitar muchas comunidades. Y me impresionó mucho una comunidad donde estuvimos hace unos años en la que se cultiva mucho el café. Y pues yo fui con mi, estaba con mi botella de agua y hablándole a las personas sobre la importancia de tomar agua y todo. Y estas personas me decían, teníamos traductores, y me decían, no, agua no, café. Y es increíble porque pues el café hace mal a nuestro cuerpo, pues se dañan las funciones de nuestro organismo y todo lo demás. Pero en este punto lo que creo que estamos quizás un poco relegados es a que no queremos como educarnos, queremos quedarnos con esa parte o también es que nos descuidamos las personas que tenemos el conocimiento de ir, educar y explicar la profundidad. Porque muchas veces con una persona que tú le cambies la manera de pensar esa persona, va a su familia, también va y reproduce, exactamente. Y entonces esa comunidad ya va cambiando y pues van a tener mejor salud, tanto ellos como también alrededor. Porque también la importancia de cuidar nuestras plantas, de cultivar también nuestras plantas que vamos a consumir, de que no tengan pues tanto químico y todo lo demás. Entonces todo tiene que ser a través de la educación. Yo creo que a través de la educación podemos ayudar mucho a disminuir el impacto que estamos generando en nuestro planeta al darle el mal uso a ese líquido, ese recurso tan importante como es el agua. Y también pues como te decía, pues cuidar de la naturaleza en general, de la fauna, la flora, de los niños, porque los niños se nos enferman, porque pues no estamos dándole el uso adecuado al agua. Pero ahora fíjate, profe, que cuando tú hablas de educación, pues sí tienes toda la razón. Pero fíjate que en las ciudades ya más desarrolladas pudiéramos decir que incluso tenemos el conocimiento, no lo aplicamos correctamente. Así es. Porque pudiéramos decir que acá en esta comunidad, pues sí tenemos el conocimiento. Pero realmente lo aplicamos como deberíamos hacerlo. Creo que primero deberíamos hacer conciencia nosotros mismos, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo y cómo cuidamos ese recurso, cómo lo utilizamos y quizás dar el ejemplo. Y con el ejemplo más educación, pues ya crear un impacto más grande, ¿no? Claro, y es que este es un trabajo de que hay que unir fuerzas. Es que hay que unir fuerzas de la educación, sí, las instituciones educativas y todo lo demás. Pero también con el gobierno, con las entidades no gubernamentales también. Hay muchas ONGs que están trabajando con esto, concientizando, ayudando a que disminuyamos un poco el impacto que estamos haciendo en nuestro planeta al darle el mal uso al agua. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestras comunidades, de que las personas quizás se limitan un poco porque tienen el difícil acceso al líquido. Les toca bajar hasta ciertos lugares para traer el agua. Entonces ven esa dificultad y dicen, no, pues en cambio de consumir agua, pues voy y compro un refresco y me queda más fácil y todo lo demás. Y pues no me voy a enfermar, según ellos, y todo esto. Pero pues son fuerzas que hay que unir. Y nosotros que tenemos el conocimiento, afortunadamente nosotros con nuestro servicio comunitario, con nuestros alumnos en nuestras comunidades a las que vamos, pues hacemos con ellos concientización. Les damos pláticas, hacemos campañas, les hablamos acerca de la importancia de consumir el agua y de tampoco desperdiciarla, digamos, la que tenemos a darle un buen uso a ese líquido. Ahora, ya que comentas esta experiencia que has tenido con los estudiantes en las comunidades, quisiera que nos ampliaras un poquito más cuál ha sido la reacción de las personas, cómo ha sido ese desarrollo, qué cambios han ustedes percibido. Pero esto nos lo vas a contar en el segmento que sigue a continuación. Porque el tiempo corre y ustedes de seguro quieren informarse sobre lo que pasa en la Iglesia Adventista, en el mundo, aquí en Interamérica y aquí en la Universidad de Montemoreles. Ya regresamos. Más de 200 personas de todo Australia se reunieron en el Centro de Convenciones Stewart's Point del 6 al 8 de marzo para una semana de oración titulada El Prometeo, la cual buscó recordar y alentar a los asistentes al carácter generoso y confiable de Dios. Los oradores invitados fueron Sebastian Braxton, director ejecutivo de The New Life Challenge, Luis Torres, representante de Adventist World Radio y Nina Atchison, autora y oficial de Identidad Adventista en la Conferencia de la Unión Australiana. Charissa Toroshan, organizadora del evento y directora de ministerios de oración de la Iglesia Adventista en Australia, expresó su gratitud por la gran cantidad de asistentes, tanto jóvenes como adultos, que participaron en los momentos de oración y pidieron a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo, todo dentro de un ambiente familiar muy agradable y cálido. Bajo el lema Todo por Él, el Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Paraguay llevó a cabo su capacitación anual del 6 al 8 de marzo en las instalaciones del Colegio Adventista del Este Paraguayo. Al evento asistieron más de 300 líderes de jóvenes en las iglesias locales, así como miembros de los clubes infantiles de aventureros y conquistadores. Este año, el Ministerio Joven dará un énfasis especial en las actividades misioneras, como los proyectos Calef, que se realizarán en las ciudades principales de Paraguay, así como la preparación para los campamentos nacionales de los clubes. Los líderes terminaron la capacitación motivados a seguir conectados con Dios para trabajar con más dedicación y consagración durante todo el año. Ante la ahora denominada pandemia COVID-19, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han hecho un llamado a la oración. El presidente mundial de la Iglesia Adventista, el pastor Ted Wilson, ha hecho varias declaraciones desde sus redes sociales. En la última, acompañado por el director mundial de salud de la Iglesia Adventista, el doctor Peter Landless. En resumen, invitan a no caer en pánico, a recordar que nuestra vida está en las manos de Dios y a seguir las medidas de higiene que las autoridades de salud han recomendado, como lavarse las manos constantemente, cambiar los abrazos y besos a los que la feligresía adventista está acostumbrada para saludarse por una sonrisa amistosa y a fortalecer el sistema inmune con una sana alimentación, dormir ocho horas diarias, mantenerse hidratado con agua pura y a mantenerse en movimiento y actividad física. Por otro lado, el pastor Elí Henry, líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para la División Interamericana, que comprende el territorio de México, Centroamérica, el Caribe, las Antillas Francesas, así como Colombia y Venezuela, mandó un mensaje a su feligresía pidiendo cautela y oraciones ante la pandemia. Además, dijo que están trabajando para implementar cualquier plan de contingencia que sea requerido de acuerdo a diferentes actividades y escenarios posibles. También pidió hacer caso de las medidas de higiene y a mantenerse informados y a actuar para ayudar a evitar la propagación del virus. Para cerrar, animó a mantener la fe en Dios en estos tiempos clave en la historia de la humanidad. Líderes de los departamentos de Escuela Sabática y Ministerio Personal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, provenientes de todo el continente americano, se reunieron en Quintana Roo, México, para capacitarse y compartir ideas sobre cómo realizar la misión de hacer discípulos, así como Jesús lo hizo de manera más unificada. El pastor Alejandro Bullón, evangelista invitado al evento, compartió su receta para el discipulado. Enseñar a las personas a estudiar la Biblia todos los días, vivir en oración constante y buscar a alguien más para Cristo. Considerando que la atención de urgencias es una de las partes esenciales del sistema de salud y que como futuros profesionales del área, en muchas ocasiones tendrán que atender casos de esta naturaleza, la Escuela de Medicina escogió la medicina de urgencias como tema para llevar a cabo el XXVI Congreso de Medicina. Científicos, académicos y expertos en los campos de la medicina de urgencias, provenientes de Brasil, Costa Rica y algunos estados de México, compartieron experiencias, resultados, metodologías y técnicas de la práctica de esta especialidad médica. Para aportar al aprendizaje práctico, el Congreso ofreció talleres de atención en desastres naturales, emergencias cardiovasculares, siendo la principal causa de muerte en el mundo, RCP, colocación de tóracos en tesis, entubación endotraqueal, atención prehospitalaria, entre otras prácticas. Al Congreso asistieron poco más de 560 estudiantes, docentes, exalumnos y profesionales del área de la salud. 28 jóvenes graduandos de la Universidad y la Escuela Preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco fueron beneficiados con la campaña 2020 del Fondo Probecas Unidos por la Educación. Este fondo nace del deseo de apoyar a estudiantes esforzados que enfrentan una situación financiera especial, pero tienen un fuerte deseo de superación personal. La ayuda financiera es posible gracias al apoyo de exalumnos y amigos de la institución que creen en la educación adventista y, sobre todo, tienen el deseo de ayudar a otros jóvenes a cumplir uno de sus sueños. 357 mil pesos fueron distribuidos entre los alumnos graduandos para apoyarlos en la culminación de una de las etapas de su formación académica. A la fecha, el Fondo Unidos por la Educación ha ayudado a 211 jóvenes. Frente al avance del brote del nuevo coronavirus COVID-19 en México, la Universidad de Montemorelos mantiene las acciones de atención preventiva y, en este sentido, la Comisión de Salud Institucional ha resuelto tomar algunas medidas de acción temprana en favor de la seguridad del personal, alumnos y demás involucrados con la institución. Estas acciones preventivas han sido publicadas y compartidas en un comunicado oficial el día 12 de marzo. Para conocer más detalles sobre las acciones de atención preventiva y mantenerte informado sobre las acciones que tomará la Universidad de Montemorelos, visita el sitio oficial que ha sido desarrollado para este propósito, um.edu.mx-coronavirus. Para más información sobre esta y otras noticias, visita nuestro sitio, noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Volvemos nuevamente aquí a nuestra entrevista para seguir hablando del agua, la problemática, lo que estamos haciendo mal y qué es lo que está pasando en el mundo. Profe, usted nos estaba comentando antes de este corte que ustedes hacen un trabajo con el servicio comunitario en las comunidades, pues, de alrededor, ¿no? Así es. Y justamente mencionaba que trabajan con este aspecto también de la educación, del agua y demás. Pero entonces, ¿cómo es todo este trabajo que ustedes hacen? Desde educar o instruir a los jóvenes que van a hacer este trabajo, hasta lo que hacen, cuál ha sido el feedback, cómo han visto ustedes un progreso, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, nuestros alumnos, ellos van a la comunidad y hacen un diagnóstico. Esto es importante porque son ellos quienes al ir a la comunidad se dan cuenta de la necesidad que hay de educar en salud, en cómo administrar bien los recursos, en todo lo que ellos detectan. Entonces, de allí ellos plantean su proyecto. Entonces, hacen pláticas o hacen, digamos, un día de campaña, de ir casa a casa, hablarle a las personas de cómo administrar bien el recurso del agua, lo importante que es el agua para su salud, cómo hacerla potable, los que no la tienen. También les enseñan a las personas cómo cocinar sus alimentos, también, qué es la cantidad de agua y todo esto. Entonces, el alumno se prepara. Ellos se preparan para poder ir a la comunidad y dar las pláticas. O, como te digo, muchas veces ni siquiera son pláticas comunitarias, porque es más difícil reunir a las personas. Pero en sus casas, y entran en más confianza con ellos, lo están haciendo. Entonces, vemos el impacto porque las personas mismas nos dicen. Cuando los muchachos no van, preguntan, ¿por qué no vienen los muchachos? Ellos nos enseñan muchas cosas que son buenas para nuestra salud. Entonces, dentro de esas pláticas que dan, tenemos en cuenta el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Algo que también han trabajado mucho los muchachos es, por ejemplo, que no tienen, ellos hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre. Esto contamina el ambiente, se contamina el agua y todo lo demás. Enfermedades. Exacto. Entonces, han hecho campañas y los muchachos han instalado, digamos, sanitarios donde se puede. Y así ha sido poquito porque el trabajo es de hormiga, poco a poco. Y es un trabajo complicado porque a veces no tenemos el suficiente recurso, pero con lo que tenemos, hemos tratado de llegar hasta esas personas con las que nos relacionamos. Y que también es importante, profe, lo que tú dices, la necesidad que siente la gente de saber más, de conocer más. Correcto. Porque es lo que tú decías, la educación. O sea, aparte del ejemplo, como ya lo comentamos, pero la educación es tan vital. Y pero por el otro lado está la disposición de la gente a aprender. Así es. Porque podemos darles mucha información, pero si realmente no les importa ponerlo en práctica, si no les interesa probarlo para ver los resultados tangiblemente, pues el trabajo, digamos, es como botar agua por la calle, no llega a ningún lado sin ningún beneficio ni nada. Pero es maravilloso el trabajo que ustedes hacen, profe, y lo agradecemos mucho porque cada cosa que nosotros hacemos, esto vamos a hablar en el siguiente segmento, cada cosa que nosotros hacemos definitivamente tiene un efecto. Así que bueno, vamos a regresar enseguida con consejos para nosotros, desde nuestro lugar, poder aportar a que esta problemática sea cada vez, que su impacto sea cada vez menor. Así que ya regresamos. El agua es clave para el bienestar humano. Sin embargo, según datos de las Naciones Unidas, actualmente 844 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 159 millones acceden a ella en estanques y arroyos. Más de 2 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares y unos 4 mil millones, casi dos tercios de la población mundial, padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. A raíz de esto, se estima que de aquí a 2030, 700 millones de personas podrían verse forzadas a desplazarse. Profe, ya llegamos al segmento final de esta entrevista, pero no nos queremos ir sin que usted nos dé aquellos consejos, cosas que nosotros podemos hacer prácticamente en nuestro diario vivir. Nosotros no somos responsables, o la mayoría de nosotros no somos responsables de políticas públicas, por así decirlo, que generan cambios, sí, un impacto más grande. Pero desde nuestro círculo, desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro que sí, desde nuestros hogares podemos comenzar. Por ejemplo, si vamos a lavar la ropa, algo tan sencillo, pues, y somos varias personas en la casa, podemos organizarnos y lavar que la carga sea completa de nuestra lavadora para que se lave lo más que se pueda y se use una cantidad de agua razonable, ¿verdad? Lo vamos a lavar los dientes. Muchas veces nosotros abrimos la llave, los que tenemos la oportunidad, y ahí la dejamos abierta mientras nos estamos lavando los dientes. Pues, eso tenemos que quitarlo también. Igual cuando nos estamos bañando, que dejamos el agua abierta porque ya la nivelamos en temperatura. Y ahí la dejamos que corra. Y, pues, no, hay que cerrarla y volverla a abrir. Es un poquito, nos tardamos un poquito más, pero le estamos ayudando también al planeta, ¿verdad? En lavar los platos, a lavar los platos igual. Si podemos reutilizar el agua con que se enjuaga la ropa en la lavadora para limpiar, para regar las plantas, para todo esto. Oye, no había pensado en eso, pero de verdad que sí. Sí, sí, es una manera, pues, de lo mismo para lavar nuestro auto. A veces los que tenemos el vehículo, pues, nos ponemos con la manguera, regar y todo lo demás. Estamos desperdiciando mucha agua, porque lo podemos hacer con un bote y limpiamos. Y ahí estamos ahorrando también agua. En fin, son pequeñas cosas que aparentemente nosotros pensamos que no va a generar un impacto, pero realmente si lo hacemos, sí se genera un impacto. Si todos ponemos un granito de arena, se va a hacer grande el impacto que hacemos. Ahora fíjate, profe. Las Naciones Unidas prevé que para el 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. ¿Qué hacemos, en breves palabras, nosotros que tenemos el acceso al agua todavía? Administrarla lo mejor posible. Usarla sabiamente. Usarla sabiamente, exactamente. Y, pues, compartirla también, porque si tenemos la oportunidad de compartir el agua que tenemos, pues, vamos a compartirlo con los que no lo tienen. Sí, y buscar la manera de que el que la tiene y no es potable, ayudarle a que también potabilicen el agua y así también puedan cuidar su salud. Y hayan más recursos. Y hayan más recursos, exactamente. Profesor Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecidos por la información que compartió con nosotros y sobre todo su experiencia, que trae a nosotros la realidad que muchas veces nos cuesta verla. Quizás nos cuesta verla. La esperamos ver en un próximo capítulo de Queremos Saber. Gracias. Gracias por la invitación. Ustedes, amigos, sigan con nosotros porque todavía hay mucho más que saber sobre el agua y su uso responsable. Quédense con nosotros. Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sostuvieron que la presencia de elementos tóxicos en el agua potable en los estados de Guerrero y Chihuahua, en México, genera que los padres de estas entidades den a beber a sus hijos bebidas azucaradas en lugar de agua, pues las consideran más seguras. Por otro lado, en el sur del país, el acceso a agua potable es escaso en las escuelas, espacios donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo, y justo ahí es donde adquieren el 70% de los refrescos, jugos y demás bebidas con altos grados de azúcar. Precio Arifín Cabo, representante adjunta para UNICEF en México, señaló que el problema es cómo se distribuye el agua y quién tiene acceso a esta. Se alertó sobre lo que en un futuro puede ocasionar la alimentación basada en productos ultraprocesados y estas bebidas, ya que de acuerdo a un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de continuar la prevalencia de crecimiento de obesidad y sobrepeso en la población, para 2030, ésta va a experimentar una reducción de vida de hasta 4%. Ante ello, llamó a los gobiernos y a los padres de familia a generar acciones que promueven una sana alimentación y el consumo de agua simple. El agua es vida. Es muy importante que podamos usarla con sabiduría. Yo no sé si te acuerdas que en el pasado tú llegabas a una casa, a un hogar, visitabas, te encontrabas con alguien y siempre te ofrecían agua. Era un acto de cortesía. Pues hoy sigue siendo vital el que podamos compartir, el que podamos hacer conciencia de que el agua es tan importante que debemos de cuidarla. Es una manera en cómo se sostiene este mundo. Nuestro cuerpo está lleno de agua. Es importante también beber agua y hacer de esto un hábito saludable, un estilo de vida. Porque miren qué recompensa encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 42. Jesús dijo, Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Es un acto bondadoso el compartir, pero sobre todo el de cuidar, el de preservar. El agua es vital para nuestro cuerpo. Así que te invito a que siempre disfrutes de este manantial y recuerdes que es la bendición de Dios manifestada en el agua de vida. Llevamos un tiempo escuchando lo que tenemos que hacer para el cuidado de nuestros recursos naturales. Pero qué tiene que pasar para que realmente empecemos a hacerlo. Seamos el cambio hoy. Y ustedes y yo nos vemos en un próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias por ver el video!